Albert Pujols y Miguel Cabrera son dos de los peloteros latinos más destacados en la historia de las grandes ligas por lo que los fanáticos y expertos suelen comparar las carreras de ambos jugadores las cuales han sido espectaculares por esa razón en el video de hoy vamos a hacer una comparación de estos dos titanes que de seguro pertenecerán al salón de la fama Hola veteranos como están? Bienvenidos a su canal MVP Deportes si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones y ahí serás parte de este gran equipo de amantes del béisbol lo primero que se debe considerar es que Pujols registra dos temporadas más que Cabrera en la MLB el mismo debutó en las mayores en el 2001 y Cabrera lo hizo en el 2003 por tanto no sorprende que Pujols tenga una ventaja considerable en estadísticas como imparables, carreras anotadas, honrones y remolcadas sin embargo si nos vamos al apartado de consistencia Cabrera demuestra ser mejor bateador que Pujols la estrella venezolana posee un mejor promedio de bateo en toda su carrera con 315 ante 301 un mejor OVP con 393 ante 380 y un OPS superior con 937 sobre 931 pero Pujols saca una ligera ventaja en Slugging con 551 ante 544 por otro lado el War que es la estadística usada por los analistas modernos para mader el impacto general de un jugador sobre su reemplazo la cual le da ventaja a Pujols con 100.2 por sobre Cabrera quien tiene 69.1 además Pujols también es un pelotero con mejores números en post temporada ya que en playoff tiene un promedio de bateo de 323 con 19 honrones un Slugging de 599 y un OPS de 1030 mientras que Cabrera en post temporada batea para 278 13 cuadrangulares un Slugging de 517 y un OPS de 885 bueno en el apartado de premios y logros podemos ver que Pujols cuenta con 3 premios MVP 2 guantes de oro un premio de novato del año 6 guantes de plata y 10 participaciones en juego de estrellas en tanto Cabrera posee 2 MVP 11 nominaciones al juego de estrellas y 7 guantes de plata además de lograr la triple corona en el 2012 sin duda que Cabrera cuenta con distinciones de sobra para ser considerado como uno de los mejores peloteros latinos de todos los tiempos sin embargo todavía le falta para alcanzar a Pujols ya que el dominicano de 39 años ha sido más consistente a lo largo de su carrera pero quien ha sido mejor de los dos bueno es una pregunta un poco incómoda de contestar ya que hay cosas que Miguel Cabrera ha logrado que Pujols muy difícil lo haga como la triple corona el averaje de bateo las participaciones en juego de estrellas etc y cosas que Cabrera muy difícil logre tales como la cantidad de honrones que tiene Pujols los premios MVP los imparables etc en términos defensivos Pujols ha demostrado ser mejor sus dos guantes de oro lo respaldan bueno si eres dominicano es muy válido que te vayas por Pujols de la misma forma de si eres venezolano sé que te fueras por Cabrera pero hay que ser realistas los números de Pujols están por encima de los de Cabrera y aunque Pujols se retire en el 2021 y Cabrera continúe hasta el 2023 para así jugar las mismas temporadas es casi imposible que lo alcance en honrones, carreras impulsadas, imparables, premios MVP etc aunque Pujols le lleven numeritos a Cabrera no quiere decir que sea mejor pelotero ni que tengamos que irnos por él ya que esto implique el tipo de favoritismo que tengamos por ambas leyendas por ejemplo aparte de las nacionalidades a mí me encanta el swing de Cabrera y de la manera en que Pujols juega y muchas cosas que ambos tienen por esas razones somos libre de elegir cualquiera de los dos sin temor a equivocarnos bueno ahora dime con quién te quedas con Pujols o con Cabrera déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios regálame un like si te gustó esta comparación no olvides suscribirte y aquí te comparto más videos que sé que te gustarán cuídense mi gente nos vemos en la próxima Música 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 Música